Gracias, muy buenas tardes. Este pedido de los diferentes sectores de Santiago se debe a que aislar toda esta zona se evitarían consecuencias peores en los próximos días. La situación en Santiago o en la región del Cibao no es diferente a ninguna otra parte del país. Escasas camas en cuidados intensivos, escasas camas para el sector público y el sector privado. Dada la gran demanda que van a tener los pacientes con síntomas respiratorios, aún los que son leves, los que son moderados o los que son severos. En cuanto al Hospital Las Colinas, rentado por el gobierno al sector privado para atender los pacientes con COVID-19, ya el personal médico ha ingresado a sus instalaciones. En total, 37 personas, entre ellas médicos y enfermeras, han sido designados por el Ministerio de Salud Pública para atender las eventualidades que se presenten. Todo el entorno del Hospital General de Las Colinas, aquí en el sector de Burabito, en Santiago, ha sido reforzado con miembros del Ejército y la Policía Nacional como una forma de garantizar mayor seguridad. Esto es todo en nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias.